vamos discord, vamos discord, metanse discord, metanse discord, metanse discord discord.gg barra carrera con tres a, metanse discord, me meto un canal, los muevo, me cuentan un chiste si me hacen reír, se ganan un sub o un bip, eligen ustedes, no, bip no les voy a dar, les voy a dar sub pero si me quedo sin, sin para regalar sub, doy bip, ok, vamos, vamos discord, bien, arranquemos cuento chiste, vamos a mover a este, buenas, hola, me contás un chiste, te garcho ah, casi, 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 casi entro, casi entra, casi entra, mejor dicho, te escucho, no, 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 por qué los africanos nunca juegan con la tierra, por qué los africanos nunca juegan con la tierra, por, porque con la comida no se juega, tenés otro, qué hacen los africanos en una ola, en una ola, o sea, qué es un conjunto de africanos en una ola, en una ola, ok, qué hacen, Nesquik, chau, te cuento tremendo chiste, Hola. Hola, hola. ¿Todo bien? Voy a contar re malo, pero solo tengo uno, así que procedo. Ah, ahí va, no me respondías, me estaba sintiendo re mal, sentí que no me querías. Ok, te escucho. El chiste es que había un profe negro en un colegio, y en el aula en el que le tocaba dar clases, había una persona que hacía bullying a todos. Entonces, el que hace bullying a todos, le dice ¿Cómo se decía esto? Le dice, profesor, no puede ser más claro. Ok, ¿Tenés otro? Eh, no, nada más, me voy despidiendo. Bueno, chao, cuídate amigo, muchas gracias por participar. Conchito. ¿Qué onda amigo, todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos? Tranqui. ¿Tenés algún chiste? Eh, sí, sí. Te escucho. Oh, mamá, en el colegio me dicen el Indio Solari. ¿Le habrás soñado, hijo? Me lo soñé. ¿Cuenta? ¿Cuenta o no cuenta cómo reírme? No, no, tiene que ser una carcajada. No vale si no. No, sí cuenta. Bueno, te voy a regalar su. ¿Cómo es tu nombre de Twitch? Ah, habrá que poner el nombre. Ok. Bueno, gente, aclaro a partir de ahora. Me tengo que... No, no, ¿saben qué? Lo voy a hacer más difícil. Si hermano un jajaja, de cualquier forma, cuenta. Si no, no. Porque me tengo... Si hago así, ustedes van a decir, te estás riendo, pero me la estoy aguantando la risa. Aclaro de ahora. Porque si no, después me van a decir que soy un hit de mierda. Mmm... Soy Don Comedia. ¿Don Comedia? Hola, hola, hola. Cuento chistado. Hola. ¿Pero qué onda, boludo? ¿Qué es el disco oreste? ¿Jardín de Infante? ¿Cómo estás? Hola, amigo, no me la creo que estoy hablando contigo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Me contáis un chiste? Vale, voy a proceder. ¿Sos chileno? No hago risa, pero... ¿Eri chileno? No. Soy de España, perdido en Colombia, pero ajá. Ah, ok. Bueno, ¿me contás un chistaco? Bueno, vale. No hago risa, pero bueno. Se dice sí en Colombia, ¿no? Chistaco. No sé, pero voy a proceder. Ok, procede. Ok. Dale. ¿Qué pasa cuando en Venezuela se muere un hermano? Pará, que me sacaron de suscribir. Espérame. Ya voy, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, MatiTDF por el Prime. Muchas gracias, amigo. Bienvenido. Ok. Seguí. Ok. Van acá, van acá. Van acá, van acá, que me donaron bits. Tomás, eh. Gracias, Abus, por los bits. Te amo, amigo. Saludito para vos y para tu amigo Mati. Saludito, guacho. Mandale. Bueno, dale. No, ahora es roja. Ok. Van acá, van acá, van acá, van acá, van acá. Gracias, Zuni por el host. Gracias, amigo. Te amo mucho, posta. Te amo, te extraño una banda. Ok, te escucho. Se fue la mierda. No, pobrecito. ¿Cómo se llamaba, boludo? Lo voy a buscar. No, le quise hacer un chiste. No quise quedar como un gil, boludo. Me siento re mal ahora, amigo. Me voy a largar a llorar. ¿Cómo se llamaba, boludo? ¿Cómo era el nombre? Don Comedia. A ver si lo encuentro. No, volvé, volvé, Don Comedia, volvé. Te dejo contarlo, amigo. Perdón. Perdoname, me vas a sentir mal, boludo. Me vas a largar a llorar, boludo. Don Comedia. ¿Era este? No, ahora todos se van a cambiar el nombre a Don Comedia, hijos de puta. No era este, ¿no? No era este. Hijos de puta. Son repillos, hijos de puta. Bueno, cuando aparezca lo muevo, cuando aparezca lo muevo. Ok, ¿alguno se desmutea? ¿De ustedes dos, chicos? ¿Cuento chistardo? Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿tenés un chiste para contarme? Sí, pero es como medio chiste. O sea, no sé. ¿Medio chiste? Ok, te escucho. Contame tu chiste. Ongo y Onga eran mejores amigos. Sí. Onga murió atropellado. Sí. ¿Por quién lloró Ongo? Por Onga. Sí. Ay, qué cosa. Bueno, te mando un beso, cuídate. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Me asustaste! ¿Qué pasa, perro? Bueno, te escucho. ¿Tenés un chiste para contarme? ¿A quién hola? ¿A vos? ¿A mí? Sí, más vale. Ok, pará que se suscribieron. No estoy jodiendo. Se suscribieron en serio. Ok, ¿tenés un chiste para contarme? Te escucho, a ver. Sorprendeme. Tengo dos. Ok. Uh, me sirve. A ver. El primero dice, había un flaco, se estaba por tirar de un precipicio, viste, estaba re depresido, se quería suicidar, no sé qué pito, qué flauta. Y agarra en ese, se estaba por tirar del puente y pasa el diablo, viste. Sí. Pasa el diablo y le dice, che, flaco, no te suicides, no te suicides, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Y dice, no, no, yo tengo una vida de mierda, todo mal, me dejó mi guacha. Uh, qué paja. Y dice, no, no, usted se suicides. Y agarra y dice, escuchame, si vos no te tirás, yo te juro, te cumplo tres deseos. Y agarra y dice, bueno, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Y mirá, yo si te cumplo tres deseos, vos tenés que dejar que yo te rompa el orto. Uh. Y agarra y el flaco le cumplo tres deseos, viste. Y el flaco, agarra, se baja los pantalones y el diablo, agarra y se lo empoma. Uh, qué rico. Y dice, bueno, ahora cumplíme los tres deseos. Y dice, ah, no sé, yo me voy a la fiesta de clase. Ah, casi. Te juro que me hice fuerza para no reírme, te lo juro. No lo había escuchado. Te felicito porque es original. No lo había escuchado nunca. Está muy bueno. ¿Tenés otro? Tengo uno más, tengo uno. A ver. ¿Por qué la nena se cayó del columpio? ¿Por qué no tenía brazo? Toc, toc. ¿Quién es? La nena no. Ah, me la caché. Perdón, amigo, me lo sabía ese. Pero el otro fue muy original, te felicito. ¿Tenés alguno más, no? Eh, tengo uno, pero medio muy clásico. A ver, capaz en una de esas funcas. A ver, se tira el negro y el blanco del techo del edificio. ¿Quién cae primero? Sí, Oreo. ¿Eh? Oreo. No, el blanco, porque el negro se queda limpiando los vidrios. Gracias. Bueno, buenas noches, te quiero. Gracias, guacho. Estichuruguayo, te escucho tus chistes, a ver. No, chiste no tengo. No sé, yo estaba ahí chill hablando con los otros. Chau. Tres chistes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, vos. ¿Edad? Sin miedo, sin miedo. Once. Bien. ¿Salita del jardín? Y... ¿Dónde trabaja tu mamá? ¿A vos te parece? ¿Con esa edad? Me disculpa, guay. No. Ok. ¿Tenés un chiste para contarme? No, el nombre. Escuchame una cosa, pendejo. ¿No te parece que me estás picanteando un montón para tener once años vos? Tengo el doble de tu edad, pendejito. Bueno, me disculpa, guay. Ah, ok. Te escucho, a ver, contame. ¿Te cuento los tres o cuándo? Sí, contame los tres. Depende. Si es muy malo el primero, te vas a tener que ir. Así, arrancá por el mejor. ¿Por qué Estados Unidos no puede jugar el ajedrez? ¿Por qué? Porque le faltan dos torres. Está bueno, es ingenioso, pero no llega a causarme gracia. ¿Tenés otro? Si hay un Tsunami en África, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué es un Tsunami en África? Un Squirt. Bien. Había escuchado uno parecido. ¿Tenés otro más? Porque me dijiste que tenías tres. Hay un pollo, ¿usted? Hay dos pollos, ¿no? Sí, dos pollos. Y están pidiendo... Se lo voy a decir por el culo porque no me lo acuerdo. Y bueno, hay un pollo y se piden ayuda, ¿no? Sí. Y el otro pollo grita, necesitamos apoyo. Bien. Bueno, gracias por participar. Te vio lo de un chiste, te escucho. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Me estaría costando un toque, boludo, es que me trabo... Escuchame, ¿cuánto cuesta una silla de ruedas? ¿Cuánto cuesta dos gambas? Sí, sí, sí. Cuesta dos gamas, boludo. Te la rebajé, ¿no? No, amigo. ¿Tenés otro? Sí, tengo. Te escucho. Nada, nada, nada. Sí. Tengo un libro de chistes, boludo. Escuchame. A ver, a ver, te escucho. Le hice un zapatero... Es buenísimo, boludo. Pará, pará. No te rías porque me haces rígir, boludo. Es trampa. Esperá que me río yo solo y me risa, boludo. Esperá. Te escucho. Le hice un zapatero a su cliente. ¿Qué número que hace de pie? Sí. El mismo que sentado. Tengo otro, si no te gusta ese, boludo. A ver, te escucho. ¿Por qué? ¿Por qué la gallina no puede leer los huevos? ¿Por? Porque si los tira los rompe, boludo. Ok. ¿Ninguno más? Sí, amigo. A ver. ¿Por qué el viejo de la nena con cáncer está llorando? ¿El viejo qué? De la nena con cáncer está llorando. ¿Por qué? Porque cuando se la vieron no puede agarrar de pelo. Chau, nos vemos. Calamardo chistes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Acá, tranqui. Acá, con bola esponja. Tomándonos unos mardiones. ¿Qué eso? Como un calamardo el primo de Gaspi, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿me contás un chiste? Pero así, con esa voz tiene que ser. Bueno, sí, sí. A ver. Mmm. Voy a la carnicería y hago una fila, ¿no? Sí. Y la que se va enfrente mío pidió al carnicero lengua. El carnicero pasó del mostrador y la chapó. Yo me fui a la mierda. Le iba a pedir chorizo. ¿Tenés otro? A ver. Está jodida esa garganta, che. Sí, sí. Lo siento. ¿Qué le dice la foca a su madre? ¿La foca a su madre? Sí. ¿Qué le dice? I love you, motherfucker. Ay, Dios. Ya no había escuchado. Pero me hace reír con esa voz de mierda. Se me salió un moco por reírme. La concha ganó la mierda. Eh, tu nick de Twitch, decime. Así te regalo el Zoom. Bueno, lo pongo en mi nombre, así. Dale, dale, dale. No te hablo de puta ni de bichis. Estoy hablando de lo mío, ee, 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 ee. Y ae, ¡e, ee, 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 ee... ¡Gracias!